Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Directo al Empleo, la cita con el empleo en UPV Televisión. Son muchas cosas las que tenemos que contaros en el programa de esta semana. Y si hay algo que nunca falla en UPV Televisión, en Directo al Empleo, son las ofertas de trabajo más destacadas por parte del Servicio Integrado de Empleo. Vamos a verlas. Una semana más, el Servicio Integrado de Empleo te ofrece las ofertas de trabajo más destacadas que llegan al servicio. Comenzamos destacando un puesto de técnico en Oficina Técnica. Una empresa dedicada a la fabricación de artículos destinados al cuidado de bebés y ubicada en Alicante, busca un ingeniero técnico, bien de mecánica industrial o de diseño industrial. Para ello es imprescindible el nivel medio de inglés y una experiencia mínima de dos años. El puesto en la empresa sería en dependencia del responsable de la oficina técnica, llevando a cabo tareas propias del departamento. Para ello se ofrece un contrato de jornada completa, con un horario de 8 y media a 5 y media de la tarde. La retribución se establece en 18.000 euros brutos al año. Por otra parte, continuamos con otra oferta también de la misma empresa dedicada a la fabricación de artículos destinados al cuidado de bebés. En este caso, esta empresa de Alicante busca un ingeniero de I más D en gestión de proyectos. Para el puesto se requieren ingenieros de organización industrial, ingeniero industrial o ingeniero de materiales. El candidato deberá de aportar una experiencia mínima de dos o tres años en la gestión de proyectos de desarrollo de producto y planificación de procesos. Las funciones del puesto se marcarán en dependencia del director de I más D y el candidato se responsabilizará de la gestión y la planificación de los proyectos de desarrollo de producto, así como de la planificación y el rediseño de procesos. Para ello se ofrece un contrato de jornada completa y un horario de 8 y media a 5 y media de la tarde. La retribución se establece en 20.000 euros brutos anuales. Otra oferta a destacar esta semana es un puesto de ingeniero informático ofertado por una empresa valenciana de gestión de comunicación y medios de información. Las funciones que se atribuyen al puesto son las tareas informáticas y de gestión y búsqueda de la información, así como la gestión de esos soportes. Para ello se requieren ingenieros técnicos en informática o ingenieros en informáticas. No se descartan otras titulaciones siempre y cuando aporten experiencia de programación con Visual Basic. Las condiciones del contrato se establecen de manera temporal pero con puesto estable. Se ofrece una jornada completa en horario de mañanas con el inicio de la actividad a las 6 de la mañana. Por las tardes no se trabaja y la retribución se establece a convenir según la experiencia aportada. Y por último destacamos una oferta de ingeniero de obra civil para desarrollar en Argelia. Esta empresa dedicada a la producción de obra civil busca un ingeniero de caminos o un ingeniero técnico de obras públicas con nivel medio de francés. Tampoco se descartan estudiantes pendientes del proyecto final de carrera. Eso sí, el puesto exige cambiar el lugar de residencia a Argelia. Las condiciones de contrato se establecen de manera temporal con un contrato por obra de duración de dos años. Este puesto sería jornada completa con horario partido y una retribución a convenir según la experiencia aportada. Si estás interesado en alguno de estos puestos de trabajo y crees reunir los requisitos, llámanos al 96387 7888 Servicio Integrado de Empleo. En Directo al Empleo confiamos en tus posibilidades. Sabemos que eres un joven preparado, pero te lanzamos un reto. ¿Sabrías decirnos qué es un holding? Y entramos a analizar ahora a fondo la actualidad informativa de la semana que pasa por un curso de búsqueda activa de trabajo. El área de orientación profesional y formación para el empleo está llevando a cabo un nuevo curso dentro de las acciones OPEAS, las acciones de orientación para el empleo y el autoempleo. Este está destinado a la búsqueda activa de trabajo. Impartido por IMA Bádenes, este taller consta de 27 horas repartidas en seis sesiones presenciales que darán por finalizado el curso a mitad del mes de febrero. El curso está pensado para que sea un recorrido bastante general, sobre todo el proceso de búsqueda de empleo, desde la parte de conocer un poco cuáles son sus limitaciones y por dónde empezar a buscar empleo, para planificarse objetivos y, por supuesto, ver que pueden utilizar otros mecanismos que hasta ahora no se les había planteado utilizar. Y, por supuesto, vamos a trabajar un poco el tema de carte currículum, vamos a trabajar algo de entrevista, vamos a trabajar algo de test, el proceso de selección, van a ver cómo se desarrolla, algo de dinámicas de grupo, temas laborales en cuanto a legislación, contratos y todo esto. Esta actividad busca preparar a los titulados de la Universitat Politècnica de València para afrontar con garantías la búsqueda de trabajo. Para ello se busca un autoconocimiento de cada uno de los participantes que sirve de punto de partida para establecer cómo y dónde buscar trabajo. Estamos enfocando un poco porque nos estamos conociendo a nosotros mismos para saber sacar partido a cómo somos y poder transmitirlo a las empresas. Y entonces también este curso en concreto nos puede enfocar a diferentes portales o otros medios que no conocíamos para buscar ofertas o hacer autocandidaturas. También nos preparan el currículum bien, las cartas de presentación, o sea, está muy enfocado a la búsqueda de empleo y hacerlo bien. El curso es muy interesante porque te enseñan a orientarte, te enseñan un poquito para conocerte un poquito mejor y saber a qué tipo de trabajo quieres optar y tal, y eso, no sé, muy interesante. Pero bueno, aquí también te enseñan un poco a ser optimista y a que tienes que moverte. Si no te mueves no vas a conseguir nada. Entonces, eso, y eso va a estar abierto a muchas posibilidades, a muchas alternativas. Dentro de estas acciones de orientación para el empleo y autoempleo, se encuadran otros talleres como el de entrevista personal, el test psicotécnico o el test de desarrollo de aspectos personales. Si estás interesado en participar en los distintos cursos organizados por el Servicio Integrado de Empleo, contacta con nosotros en www.cie.upv.es. Por otra parte, en el Servicio Integrado de Empleo te damos información laboral. En este caso, te ayudamos a confeccionar tu currículo a Vitae. El Servicio Integrado de Empleo te ofrece una serie de consejos para presentar con garantías tu currículo a Vitae. Muchas veces, la presencia y los datos expuestos en un currículo son determinantes para que las empresas acepten al candidato o, por el contrario, lo acaben descartando en el proceso de selección. Es por ello que hoy, en Directo al Empleo, te ofrecemos las premisas básicas para realizar tu currículo a Vitae. ¿Qué de tener en cuenta a la hora de realizar mi currículo? Cuando haces tu currículum, tienes que tener en cuenta cuál es la información relevante, la información que debes destacar. Entonces, hay que evitar alargar el currículum en exceso porque, bueno, pues no nos beneficia para nada el tener un currículum que sea muy largo donde se describa absolutamente todo lo que hacemos. Es interesante que la información aparezca de manera concisa y que sea, pues, como digo, lo más relevante. En la medida de lo posible, lo vayamos adaptando a la empresa a la que nos dirigimos. Porque no todas las empresas van a valorar lo mismo que nosotros podemos ofrecer, entonces tendremos que ir también jugando con esto, intentando buscar información sobre la empresa o analizando las ofertas de empleo a las que nos dirigimos, también podremos hacer esta adaptación. ¿Qué es lo que no debo de poner? ¿Qué hay que poner sin falta? Que no aparezca información irrelevante. Información irrelevante podrían ser datos como, por ejemplo, el estado civil. Hay gente que lo pone, pero no es algo que sea importante en este momento. Ya nos preguntarían en la entrevista y ya veremos cómo lo contestamos en ese caso. Luego, la formación previa, si tenemos formación universitaria, pues entonces no es necesario poner formación primaria y secundaria. La formación complementaria, que se aleje mucho de nuestro objetivo, pues también puede ser descartable. O la formación, que sea de hace demasiado tiempo, también podemos eliminarla. Luego, evitar también poner, cuando pones tu dirección de correo electrónico, evitar que sea un nombre gracioso. Es mejor tener una cuenta para los amigos y otra cuenta que sea más profesional, donde aparezca tu nombre y apellido. Eso puede sonar más serio. Y luego, en cuanto a cualidades personales, por ejemplo, que también hay gente que considera que puede ser interesante ponerlas, yo pienso que a lo mejor en una carta de presentación es más adecuado poner estas cualidades personales, porque ahí se presta más a que tú des una explicación de esas características. Es interesante también que aparezca, en este caso sí que es lo que tenemos que poner, que aparezcan nuestras habilidades, nuestra experiencia, detallar las funciones, sobre todo si esas funciones tienen que ver con el puesto de trabajo al que opto. Entonces, esa formación más relacionada, todo eso sí que es interesante que aparezca. ¿Qué aspectos formales básicos tiene que cumplir? En primer lugar, la información tiene que estar bien organizada. Eso es esencial. Tendremos que intentar también que aparezca de manera atractiva. Hay algunas profesiones donde cobra especial importancia la parte estética. Entonces, tendremos que cuidar esa parte estética. Para arquitectos, diseñadores y demás, es esencial que tengan un aspecto atractivo para el que lee el currículum. Luego, no se pone la fecha, no se firma tampoco el currículum. Tenemos que intentar que sea fácil de leer, que tenga un lenguaje comprensible, que sea algo claro para el que lo lee. Entonces, hay veces que si has realizado tu proyecto de fin de carrera, por ejemplo, en inglés, y pones el título en inglés, esto no es comprensible, y entonces le puede estar dificultando al que lo lee el entenderlo por completo. Entonces, evitar este tipo de cosas. Estos son los aspectos más importantes que has de tener en cuenta a la hora de preparar tu currículo para presentarlo en una empresa. En el servicio integrado de Empleo podemos ayudarte en esta y otras cuestiones de forma individual o a través de los cursos ofertados. Si eres alumno titulado de la Universitat Politècnica de València, ponte en contacto con el área de Orientación Profesional y Formación para el Empleo a través de la web del Servicio Integrado de Empleo www.sie.upv.es Y otra cita que cobra importancia a lo largo de estos próximos meses será el Foro de Empleo 2011, cuya participación para las empresas ya está abierta. Tras el éxito de la última edición del Foro de Empleo ya está abierto el plazo de inscripción para empresas e instituciones que deseen participar en el Foro de Empleo de 2011. Y es que este significativo encuentro entre empresas y estudiantes inicia su andadura de cara a la próxima edición a celebrar en el próximo mes de mayo. El Foro de Empleo 2011 permitirá a aquellas empresas e instituciones participantes la posibilidad de disponer de un estante informativo en el campus y participar en diferentes actividades como presentaciones, seminarios o conferencias técnicas. La fecha límite de inscripción para participar en el Foro de Empleo es el 15 de febrero de 2011, teniendo siempre en cuenta que la ubicación de los stands se realizará por riguroso orden de inscripción. En la reciente edición de 2010, un total de 50 empresas que fundamentan su estrategia en la innovación y el conocimiento fueron partícipes del éxito de esta cita con estudiantes y titulados de la UPV, así como público en general. Puedes encontrar toda la información referida al Foro de Empleo y a sus ediciones anteriores en la propia web del evento. Te esperamos en el Foro de Empleo de 2011. Si eres alumno de la Universidad Politécnica de Valencia, recuerda que el Servicio Integrado de Empleo está a tu entera disposición. En el SIE te podemos ayudar a gestionar prácticas profesionales en empresas e instituciones, adquirir experiencia con prácticas formativas en el extranjero, encontrar empleo cualificado dirigido a tu titulación y reforzar tu valía profesional con acciones de orientación y formación. Cualquier duda relacionada con el mundo laboral tiene su respuesta en el Servicio Integrado de Empleo. Te esperamos en el Campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio Nexus, primera planta. Nuestro teléfono de contacto es el 96-387-7888 y recuerda, también nos puedes encontrar en internet en www.sie.upv.es Y otra actividad a destacar esta semana es el taller de entrevista y de dinámicas de grupo organizado para los beneficiarios del PIE en 2011. El Servicio Integrado de Empleo está llevando a cabo unas dinámicas de formación destinada a los 60 participantes seleccionados en el Plan Integral de Empleo 2010-2011. Una actividad que pretende formar y preparar a los beneficiarios de este plan cuya finalidad es la inserción laboral estable de un colectivo definido en pro de la estabilidad laboral. Estamos haciendo un taller que es de un día costa de un día cuatro horas en el que les damos unas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de ir a enfrentarse a una entrevista. Les estamos dando unas previas recomendaciones iniciales y luego sobre todo nos vamos a basar en que hagan entrevistas entre ellos para que se pongan en la situación tanto del entrevistador como del entrevistado y vean a partir de ahí qué cosas tienen que mejorar. Luego también haremos una dinámica de grupos que también va a ser práctica les vamos a poner un caso real en el que tienen que opinar sobre y ver así qué habilidades tienen y qué cosas tienen que ir mejorando. Estas dinámicas se han marcado en dos días donde se ha citado a los participantes en busca de otorgarles unas nociones básicas para afrontar con éxito sus distintos procesos de inserción laboral. Todos los que están en el taller han tenido entrevistas durante el tiempo que están adheridos al programa entonces están en esa fase están pasando procesos de selección y para ellos es muy importante tener esas recomendaciones e intentar ir mejorando. El Plan Integral de Empleo es un programa dirigido a demandantes desempleados inscritos en el CERVEZ. Las empresas que contraten a estos colectivos podrán solicitar 6.000 euros de subvención por contratación estable. A mí me está gustando bastante porque es verdad que hacer una entrevista es muy importante a la hora de que luego te contraten hacer una buena entrevista y nos están dando técnicas para poder superar nuestros miedos a la hora de una entrevista laboral. Me informaron de que había un plan integral bueno que había sido seleccionado para un plan integral de empleo y ya está lo que estamos haciendo ahora pues es un poco el protocolo que debemos de hacer a la hora de entrar a lo que son las empresas pues un poco el romper el hielo que pueda existir a la hora de hacer una entrevista. Las empresas interesadas en contratar con carácter estable algunos de los participantes del plan integral de empleo podrán acceder a unas ayudas atendiendo a los requisitos marcados en la convocatoria del CERVEZ. Las empresas interesadas en contratar con carácter estable pueden entrar en contacto con los técnicos del servicio integrado de empleo a través del correo electrónico pie arroba sie punto upv punto doy. Pues nosotros continuamos en directo al Empeleo y en el día de hoy vamos a dedicar el tiempo de la entrevista para hablar de una cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia, en este caso de la Cátedra Cerámica Valencia, ASCER, una cátedra vinculada a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y que hoy la vamos a conocer más a fondo con su director, Eduardo de Miguel Arbonés. Eduardo, muy buenas. Buenos días. Bueno, pues hablamos de la Cátedra Cerámica ASCER en Valencia, pero sobre todo desde el nacimiento, que nace en el curso 2006-2007 y hasta ahí el recorrido que habéis marcado hasta el día de hoy. Efectivamente, la cátedra comienza su andadura en el curso 2006-2007, hasta hoy, hasta en la actualidad, se sigue renovando y diríamos que pese a la crisis, las cátedras cerámicas, en este caso apoyadas por la Asociación Nacional, diríamos que continúan. Y en ningún caso de momento, pues se atisba el que esto pueda tener un final que nadie desea. Se empieza en el año 2006, sobre todo por una asociación, ASCER es la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Cerámicos, diríamos intuitivamente con la necesidad de prestigiar un material que ellos entendían que estaba cargado de prejuicios. Como de alguna manera ellos expresaban relegado a la cocina y el baño. Entonces, pues bueno, empezaron creando, diríamos, estas cátedras, sobre todo con el ánimo de, por una parte, de formar a parte del alumno y luego también de difundir entre la comunidad universitaria, es decir, una actividad en el sentido más extraacadémica, dirigida a todo el mundo, universitario y también gente de fuera, diríamos difundir todas aquellas realizaciones donde los productos cerámicos se convierten en un material protagonista. Y bueno, básicamente, estos eran los primeros objetivos que marcaron como para poner en marcha este tema de las cátedras. Porque en este caso, como bien apuntabas, el concepto de la cerámica se busca un fomento de su utilización y vosotros en la cátedra lo tenéis bien definido en una serie de principios de los cuatro elementos de la arquitectura. Ampliáis al hogar, ampliáis al suelo, a la cubierta y al cercado. Es decir, vamos a darle más utilidad a lo que es la cerámica y vamos a aplicarlo. Bueno, ahí tiene que ver más ya con ciertos planteamientos docentes. Una forma fácil, por lo menos muy clara, de transmitirle al alumno las posibilidades que tiene de utilización de un material, cualquiera, pero en este caso la cerámica era retomar una serie de principios de arquitectura que escribió un teórico alemán, Rufi Semper, a finales del XIX, pero que yo lo sigo viendo vigente sobre todo en el ámbito del mundo de la docencia, de cómo explicarle al alumno determinados elementos que acaban constituyendo, construyendo algo que tiene que ver con, en el fondo, nuestra profesión, nuestra dedicación, que es hacer arquitectura, que tiene que ver con los espacios habitables y que, bueno, pues vienen estando definidos con la idea del suelo, de la cubierta, del cercado, del hogar. Estos cuatro principios tan sugerentes. Bueno, es verdad que tomándolos como punto de partida hemos hecho cursos monográficos dedicados solo al suelo, o al techo, o al cercado, y que siempre podemos encontrar ejemplos en la arquitectura, en la historia lejana, por supuesto, pero también en la reciente, cómo la arquitectura moderna realmente ha utilizado, y muy bien, además, diríamos, este material, probablemente porque tiene siempre un origen modesto, humilde, muy pegado, diríamos, al lugar que proviene de la tierra, en fin, tiene una serie de elementos, de características por los cuales se convierte en un material muy querido, muy confortable, a lo largo de, diríamos, de toda la historia de la arquitectura, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros intentamos transmitirle al alumno. Y más, justamente, tomando la referencia del alumno, también os marcáis, digamos, unos principios de docencia, ¿no? Y es el trabajo en taller y esa cercanía entre alumno y profesor, quizás un poco, pues, tirándonos de maestría, ¿no?, en ese sentido, y en la utilización de la cerámica. Bueno, hay una cosa que distingue a la Cátedra Cerámica Valencia. Formamos parte de una red de cátedras, y esto es una cosa que, muy interesante y muy bien hecha por parte de la asociación, es no exclusivamente asociarse con una universidad, sino entender que esa presencia debe tenerla en más universidades. Esto ha originado, pues, una, diríamos, una relación entre directores de las diferentes cátedras, y yo creo que muy interesante, porque lo único que hace es, realmente, enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Esto viene un poco a justificar, porque la Cátedra Cerámica Valencia está vinculada al Departamento de Proyectos, en otras está vinculada al Departamento de Construcción, y esto, pues, bueno, requiere poner en relación, de alguna manera, un material con el proyecto de arquitectura. El proyecto de arquitectura no deja de ser, diríamos, una forma abstracta, ¿no?, de, de alguna manera, de expresar y de transmitirle al alumno cómo se debe realizar esta arquitectura, la metodología, los pasos que hay que dar, que tienen que ver con la idea del proceso, y, en este caso, además, vinculado a un material concreto, ¿no? Esto es siempre lo que sorprende, y aquí es donde a mí me parece que es muy interesante, quizá, esta aportación, ¿no? En ese sentido, nosotros nos planteamos, ahora mismo, en el plan de estudios, es una asignatura optativa, del noveno semestre, esto quiere decir que es para los que están en el quinto curso de la carrera, en su primer semestre, y se estructura, diríamos, de dos, con dos grandes áreas, que es la parte de docencia, que tiene que ver más con la transmisión de conocimientos teóricos al alumno, una parte la que hagamos nosotros los profesores de la propia universidad, invitamos también a gente de fuera, técnico, sobre todo, para que les hablen de las características del material, hacemos algún viaje a Castellón, a conocer una industria de cerca, cada año conocemos industrias con diferentes procesos de fabricación, y acabamos haciendo un taller, que nosotros le damos taller intensivo de proyectos, porque en una semana uno tiene que desarrollar un proyecto donde el material cerámico, realmente, sea el que justifique su realización. Y justamente, ¿qué se busca en este taller? Porque quizás es la actividad más llamativa y que más vincula al alumno. Sí, 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 yo creo que son, precisamente por esta idea del carácter intensivo, nos requiere pasar muchas horas juntos, y esto tiene que ver con algo, con algo que tiene que ver con, diríamos, con esta idea de la enseñanza, el proyecto de arquitectura, que requiere todavía procedimientos, quizá nuevamente vigentes, pero que tienen que ver con una relación muy intensa entre profesor y alumno. Diría que siempre para lo bueno, estas relaciones intensas siempre son para lo bueno, nos ayuda a conocernos a todos, y yo creo que en estos talleres intensivos, digamos que hay dos maneras de realizar proyectos, una es a través de la búsqueda paciente, y esto quizás es más, diríamos, un ejercicio largo del curso, donde yo creo que el tiempo es importante para sedimentar las ideas y construir un proyecto, pero hay otros momentos que a lo mejor estos talleres intensivos, como el que hacemos en la Cátedra Cerámica, pues sirven para desarrollar una idea, un aspecto concreto, concentrarse en una cuestión determinada, y yo creo que está muy bien, en cambio son procesos en el sentido muy rápido, donde siempre insistimos que es más importante el proceso realmente que los resultados, porque a veces, no sé, son proyectos donde es a un disparo, y si no has disparado bien, es muy complicado rectificar, pero en el proceso, en cambio, es donde uno es capaz de comprender y de aprender muchas cosas. Por otra parte, hacíamos referencia también a las conferencias, repasando las de 2009-2010, las del curso pasado, pues arquitectos como Javier Bernalte, Fernando Álvarez, José Ignacio Linaza Soros, Fidel Ferrando, ¿qué buscáis con esas conferencias? Más que nada, me imagino que buscáis sobre todo la pluralidad, que el alumno busque una visión, adquiere una visión crítica. Sí, sí, está muy bien visto porque es así. Ahí procuramos equilibrar, siempre traemos, por ejemplo, gente más joven, gente novel, gente emergente, que muchas veces tiene una visión muy fresca sobre las cosas, muy desinhibida, y esto realmente ayuda. En cambio, también lo contrastamos muchas veces, diríamos, con el maestro, figuras indiscutibles del panorama nacional, pero que tienen, diríamos, incluso trayectorias internacionales reconocidas, extraordinarias, que también procuran hacer, a lo mejor, reflexiones teóricas más profundas, que yo creo que es también la que nos interesa. Y muchas veces también, en el caso de Fernando Álvarez, él es arquitecto, pero vinculado al Departamento de Historia de la Arquitectura, bueno, dedicado quizá más a la investigación de obras, en este caso nos expuso la Casa Ricarda de Antonio Bonet, una obra maestra de la arquitectura española de posguerra, realizada toda con cerámica, suelos, el techo, en fin, una auténtica maravilla, pues una persona dedicada a su estudio y a su rehabilitación, es decir, a un análisis muy profundo desde su contextualización histórica hasta su detalle mínimo en cuanto a la realización de una obra, ¿no? Entonces creamos un poco esta, diríamos, esta aproximación desde múltiples puntos de vista, ¿no? Con el ánimo de enriquecer siempre, diríamos, nuestra relación con este material. Porque justamente estás haciendo antes referencia, ¿no? Que es una optativa de segundo ciclo, también es un momento clave para los alumnos, ¿no? Es un momento de dificultad, pero sobre todo, ¿qué panorama se les presenta? O tú, pues desde el inicio que llevas, ¿no? En la cátedra, ¿qué panorama se está viendo en esa evolución de los futuros arquitectos relacionados con el mundo de la cerámica? Sí, bueno, es verdad que es una asignatura muy pertinente en el grado de madurez del alumno, ¿no? Porque ya prácticamente es su último año de carrera, lo cual tiene sentido abordar, diríamos, el estudio de un material cuando un alumno, pues tiene ya más formación técnica y aprecia, ¿no? Realmente, y entiende y comprende determinadas cuestiones que a lo mejor en primeros cursos de carrera no es posible transmitir, ¿no? Y a partir de ahí, es verdad que nuestro trabajo está muy centrado, diríamos, en cuestiones docentes, ¿no? Y yo sí que con el tiempo lo que veo, conforme nosotros también nos vamos haciendo la cátedra, vamos aprendiendo más cosas, lo único que descubro con el paso del tiempo es el enorme potencial que encierra, diríamos, una cátedra. Y diría que en ese sentido ahora el paso que falta para mí para dar, tenemos garantizado el de la difusión, traemos, porque económicamente podemos también, a los mejores, el tema de la formación también, a través de estas asignaturas, quizá ha hecho en falta la presencia, a lo mejor, en máster, en formación de posgrado, que yo creo también sería muy útil, y quizá faltará una pata que es la de la investigación, ¿no? Poner en marcha proyectos de investigación, de hecho, algunos de los profesores vinculados a la cátedra están empezando ya, diríamos, sus tesis, diríamos, encaminadas, a través también de su contacto con, diríamos, con este mundo fascinante, ¿no? Yo creo que ese es el... ¿Qué caminos se podrían abrir? Pues hay muchos, hay muchísimos, y quizá ahora nos está cambiando, la gente utiliza, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Esto deberíamos aprovechar, ¿no? Las crisis, lógicamente, hay que aprovecharlas para salir de ellas, no sé, diríamos, con un impulso importante, ¿no? Hacia adelante, y coincide a más en el tiempo con algo que todos hemos percibido a lo largo de muy pocos años en la universidad, y esta especie como de, ahora mismo diría, obsesiva, ¿no? Necesidad de investigar, que tiene que ver con otras cosas muy complejas de burocracia académica, acreditaciones, etc. Pero es verdad que es una asignatura pendiente también por parte de la universidad, es decir, es configurar líneas de investigación sólidas, ¿no? A partir de ahí ya somos como arquitectos cómo podemos investigar a través de estas cuestiones, ¿no? Yo veo un mundo tan extraordinario, tan amplio, que no sabría por dónde empezar, pero desde, diríamos, desde realmente aproximaciones históricas de cómo ha sido utilizado el material, diríamos, hasta una innovación tecnológica que pasaría, pues yo qué sé, por clasificar la coeficiencia del material, por cómo reciclar, diríamos, estos materiales que son inertes, hay diferentes sistemas de reciclaje, cómo hacerlos ambientalmente también, diríamos, tecnológicamente sostenibles, es decir, yo creo que hay un mundo desde una clara especialización que pasa por el conocimiento más técnico y científico, diríamos, y por cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es algo que el arquitecto siempre tiene, ¿no? La presencia de estos dos mundos, ¿no? De la técnica y de lo humanístico y lo técnico, lo hemos sabido siempre imbricar muy bien, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese mismo trabajo lo veo también en las investigaciones futuras con los materiales cerámicos. Y continuamos hablando de las actividades que estáis llevando a cabo ya este año, comenzasteis el curso con dos conferencias, hasta el día de hoy, Javier Peña y César Ruiz Larrea, luego también, por otra parte, próximas acciones, Cebisama se encuentra en el horizonte más cercano, ¿no? Sí, la conferencia inaugural del curso, nosotros procuramos hacer dos conferencias al principio y al final, no tanto dentro de las actividades académicas ordinarias, sino de un momento extraordinario que se produce siempre en la escuela, que son los jueves de cultura. Los jueves hay un corte y todo el mundo, diríamos, está dedicado como a una conferencia importante, ¿no? Pues utilizamos una al principio y al final, este año ha venido César Ruiz Larrea, que es, diríamos, uno de los arquitectos que está convencido, además que convence con su discurso, con este cambio de paradigma que tiene que ver con la sostenibilidad, palabra muy tan desgastada que a veces corremos el riesgo de vaciarla de contenido, pero no es así. Hay algo que probablemente tenga unas repercusiones a corto y medio plazo de una trascendencia extraordinaria y nos cerrará el curso Pachi Mangado, diríamos que ahora mismo es uno de los arquitectos que fue el que hizo el parrillon de España de la Expo de Zaragoza, diríamos, es uno de los arquitectos que ahora mismo tiene más repercusión en el panorama nacional, ¿no? Y efectivamente, Cebisama es una cita casi obligada donde poco a poco las cátedras hemos ido teniendo presencia, ¿no? Este año me tocará dirigir una mesa redonda con arquitectos de la administración precisamente para, bueno, conocer cuál es su experiencia, diríamos, con estos materiales, gente muy vinculada a CIEXA, la gente que ha dedicado a construir todos los colegios de la comunidad, gente vinculada al mundo sanitario, en el cual también se utiliza mucho, gente vinculada a la Consellería de Infraestructuras, es decir, yo creo que va a ser una mesa redonda en ese sentido pues muy interesante, ¿no? Y por primera vez en un espacio que se denomina Tránsitos, que es donde se realizan proyectos entre ellos se expone el ITC que es el Instituto de Tecnología de la Cerámica, sus proyectos de investigación, por primera vez se va a ejecutar un proyecto realizado por los alumnos de las cátedras cerámicas. Por otra parte el papel de las cátedras como comentamos es fundamental pero que también nos sirve de impulso, ¿no? Porque las cátedras en este caso Cárcer pues se sustentan ya no solo en la Universidad Politécnica de Valencia sino también en Barcelona, en Alicante, en Castellón, en Madrid antes lo apuntabas, ¿no? Es una pequeña competición o una pequeña motivación que os lleva a hacer trabajos importantes, ¿no? Sí, nunca lo hemos visto como competición podría haber sido, ¿eh? Y en cambio creo que los resultados de cada una de las cátedras nos motiva mucho al resto de directores afortunadamente nos llevamos muy bien entre todos nosotros a cuestión de la casualidad tenemos química también es verdad que en el sentido de Arcer lo está haciendo muy bien nos reúne una, dos ocasiones al año una, diríamos que es donde nosotros exponemos la memoria de actividades que hemos realizado y cuáles son los objetivos para el año siguiente y es, diríamos, una exposición con los asociados y no siempre son los encuentros, diríamos, donde uno todo es fantástico sino que los asociados nos hacen preguntas muchas veces de cuál es la utilidad de todo lo que estamos haciendo porque en muchos casos pues bueno quieren ver, diríamos una rentabilidad más directa nosotros intentamos tranquilizarles entendiendo que esto diríamos una inversión de futuro estamos formando arquitectos que tendrán capacidad a lo mejor de prescribir pues no antes de cinco o diez años y en ese sentido pues bueno hay que pedirles paciencia en cambio nuestra percepción es que la gente que pasa por la asignatura es gente que diríamos le cambia por completo su manera de entender el material y de hecho nos sorprende ver ya como en los fines de carrera empieza a haber muchos alumnos donde de forma ya diríamos absolutamente individual e independiente utilizan el material es el cambio de paradigma que también nos apuntaba y que hablamos con Ruiz Larrea el día que estuvo que estuvo aquí que nos hacía esa aplicación o como comentabas tú ese punto es la sostenibilidad pero que también lo estamos viendo ya los alumnos sí, sí, sí por completo vamos esto yo creo que es vamos si algo puedo decir es que es algo que va a más en cuanto a la implicación o nuestra percepción de cómo está cundiendo de alguna forma este trabajo dentro de la escuela que muy bien y en cuanto al potencial que tiene diríamos en un desarrollo futuro que creo que va mucho más allá o debe ir o puede ir mucho más allá de lo que inicialmente digamos está marcado como objetivos y esto creo que siempre es muy positivo y ya para terminar que le diríamos a un alumno de arquitectura que tenga la duda de si coger o no la asignatura de acercarse a la cátedra cerámica Valencia bueno esta yo creo que es una duda ya resuelta así como los primeros años precisamente era un poco me acuerdo cuando terminan las matrículas lo primero que hacía era consultar cuánta gente se había apuntado porque en función del número de alumnos pues bueno te garantizaban o no tener asignatura optativa ahora el panorama es completamente distinto es decir el 40 es el número máximo de alumnos que admite una optativa se nos apuntan todos los años 40 y esto a mí me da a entender que más de uno se queda afuera porque no el grupo no es posible hacerlo más amplio y creo que tener algún dato porque los alumnos se me acercan a mí incluso pidiéndome que al no haber sido aceptados que por favor que haga un hueco el imposible y diría que además hay una asistencia del 100% o sea 40 alumnos que se matriculan 40 alumnos que asisten a clase continuamente y motivados y esto entiendo que es debido a la motivación y que aprobante los contenidos y lo que se haga en toda la asignatura pues les interesa enormemente y para mí es la mayor satisfacción pues Eduardo nos quedamos con estas actividades estamos pendientes también de las actividades de CIVISAMA y de las conferencias y demás que vais a llevar de aquí a final de curso y darte las gracias por estar con nosotros a vosotros pues dejamos aquí la entrevista con Eduardo de Miguel director de la Cátedra Cerámica Valencia y nosotros continuamos en Directo al Empleo si quieres volver a ver Directo al Empleo recuperar alguna noticia o volver a consultar alguna oferta laboral ahora lo tienes mucho más fácil visita nuestro portal en internet y consulta la carta a todas las emisiones de Directo al Empleo ¿no sabes cómo? muy fácil tienes dos opciones mediante la web del Servicio Integrado de Empleo www.cie.upv.es o directamente desde el portal web de www.televisión tv.upv.es todos los programas las entrevistas realizadas y los especiales de Directo al Empleo a tan solo un clic recuerda Directo al Empleo también desde internet en www.sie.upv.es y en tv.upv.es a lo largo de estos siete días la actualidad informativa se ha centrado en la confirmación de las exigencias que Europa marca a los bancos para mantener la estabilidad en la zona euro una exigencia que el gobierno español va a tener que exigir por decreto de ley marcando un listón de solvencia que ahora se establece en un 8% de capital tier de hecho el gobierno ya ha dejado claras las intenciones de nacionalizar aquellas entidades financieras que no consiga la recapitalización exigida justamente esta exigencia cae de cerca al SIP creado entre Bancaja y Caja Madrid y es que el hecho de estar un 1,8% por debajo de lo exigido obliga por un lado a traspasar capitales al nuevo banco en común y por otro a dar entrada de capital de inversores como salida más factible para cumplir los objetivos necesarios por el gobierno por otra parte en lo referido al ámbito laboral las negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales vinculadas a la reforma de la jubilación parece que van bien encaminadas y es que el punto intermedio entre los extremos de la huelga general y el gran pacto social se insinúa que está a la vuelta de la esquina con el consejo de ministros de fondo y el anteproyecto de ley en la mesa parece que todo queda abierto a determinar en este diálogo social el hecho de bajar de 41 a 40 años los años cotizados para cobrar la pensión completa a los 65 mientras el resto de personas se verían abocados en la exigencia progresiva de jubilarse a los 67 años tal como propone el gobierno y en medio de estas negociaciones vuelve a aparecer en la mesa la necesidad de dar una limpieza de cara a todo lo que ocurre y transmitir una imagen de exigencia hacia la ciudadanía la opinión pública espera con recelo los próximos datos del ministerio de trabajo e inmigración que ya ha instado a las comunidades autónomas a eliminar de sus números a aquellos ciudadanos que cobran prestaciones y no renueven la demanda cuando les corresponde y es que todo apunta a que la escasez de fondos y también la proximidad de las elecciones obliga a ser mucho más exigentes y aplicar una economía de guerra de garantías para esta larga travesía una semana más el servicio integrado de empleo te ofrece las ofertas de trabajo más destacadas que llegan al servicio comenzamos destacando un puesto de técnico en oficina técnica una empresa dedicada a la fabricación de artículos destinados al cuidado de bebés y ubicada en alicante busca un ingeniero técnico bien de mecánica industrial o de diseño industrial para ello es imprescindible el nivel medio de inglés y una experiencia mínima de dos años el puesto en la empresa sería en dependencia del responsable de la oficina técnica llevando a cabo tareas propias del departamento para ello se ofrece un contrato de jornada completa con un horario de ocho y media a cinco y media de la tarde la retribución se establece en 18.000 euros brutos al año por otra parte continuamos con otra oferta también de la misma empresa dedicada a la fabricación de artículos destinados al cuidado de bebés en este caso esta empresa de alicante busca un ingeniero de I más D en gestión de proyectos para el puesto se requieren ingenieros de organización industrial ingeniero industrial o ingeniero de materiales el candidato deberá de aportar una experiencia mínima de dos o tres años en la gestión de proyectos de desarrollo de producto y planificación de procesos las funciones del puesto se marcarán en dependencia del director de I más D y el candidato se responsabilizará de la gestión y la planificación de los proyectos de desarrollo de producto así como de la planificación y el rediseño de procesos para ello se ofrece un contrato de jornada completa y un horario de ocho y media a cinco y media de la tarde la retribución se establece en 20.000 euros brutos anuales otra oferta a destacar esta semana es un puesto de ingeniero informático ofertado por una empresa valenciana de gestión de comunicación y medios de información las funciones que se atribuyen al puesto son las tareas informáticas y de gestión y búsqueda de la información así como la gestión de esos soportes para ello se requieren ingenieros técnicos en informática o ingenieros en informáticas no se descartan otras titulaciones siempre y cuando aporten experiencia de programación con Visual Basic las condiciones del contrato se establecen de manera temporal pero con puesto estable se ofrece una jornada completa en horario de mañanas con el inicio de la actividad a las seis de la mañana por las tardes no se trabaja y la retribución se establece a convenir según la experiencia aportada y por último destacamos una oferta de ingeniero de obra civil para desarrollar en Argelia esta empresa dedicada a la producción de obra civil busca un ingeniero de caminos o un ingeniero técnico de obras públicas con nivel medio de francés tampoco se descartan estudiantes pendientes del proyecto final de carrera eso sí el puesto exige cambiar el lugar de residencia a Argelia las condiciones de contrato se establecen de manera temporal con un contrato por obra de duración de dos años este puesto sería jornada completa con horario partido y una retribución a convenir según la experiencia aportada si estás interesado en alguno de estos puestos de trabajo y crees reunir los requisitos llámanos al 96387 7888 servicio integrado de empleo en directo en directo al empleo confiamos en tus posibilidades sabemos que eres un joven preparado pero te lanzamos un reto sabrías decirnos ¿qué es un holding? un holding un holding es una compañía hay dos tipos puro por ejemplo o no puro el holding puro se dedica única y exclusivamente a tener participaciones en otras compañías y aglutinarlas y luego es tal que tiene actividad que además de hacer eso holding sostener en inglés además de tener participaciones también tiene su propia actividad y aquí ponemos el punto y final al directo al empleo de esta semana nos vemos la semana que viene en UPV Televisión y aquí ponemos CC por Antarctica Films Argentina